Me gustaría aprovechar estos últimos segundos que me quedan y hacerlo desde aquí, desde la tribuna del Parlamento de Cataluña, y felicitar y desearle de todo corazón a todos los españoles que pasen una muy feliz y cristiana cuaresma y una feliz Semana Santa, mientras a algunos les tiembla el pulso y se quedan con felicitar las fiestas primaverales o otro tipo de festividades, pues yo quiero decirlo así, que viva la Semana Santa, que vivan nuestros Cristos Nazarenos, nuestras Vírgenes Dolorosas y que viva Cristo Rey, pilar central de España, de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición. Muchísimas gracias y que disfruten de la Semana Santa. Con la venia. Señor Ministro, a usted ya le vimos el plumero con ocasión de la exhumación profanación. Yo le digo de esta tribuna, renuncie a Satanás y a sus pompas. Y renuncie usted a Sánchez y a sus pompas. Señor vicepresidente, qué conveniente elegir solo los únicos países que tienen peor inflación que España. Pero ¿sabe lo que tienen esos países? Crecimiento. Cosa que España no tiene. Tenemos la peor tasa de inflación con la peor tasa de crecimiento. Eso se llama, señora vicepresidenta, escuche, no desvíe usted la mirada, estanflación. La estanflación que está sufriendo España es la que nos coloca en la peor situación. Y mire, usted dice que el déficit está mejorando. Claro, es que el déficit se puede mejorar de dos maneras, o subiendo los impuestos o bajando los gastos. Ustedes pudieron reducir el gasto, el gasto público necesario. Pudieron recortar los 22 ministerios, los miles de asesores, pero no. Han elegido subir los impuestos para de esa manera compensar el déficit. Ustedes están cargando el déficit sobre las espaldas a los españoles en un momento en el que todos los países que usted cita han bajado los impuestos. Pero ustedes son incapaces. Es más, con la inflación de la que estamos hablando hoy, hay un impuesto encubierto en que ustedes van a sacar 4.100 millones de euros adicionales, además de todos los impuestos que la señora Montero ha ido subiendo. ¿Sabe cuál es? Es la falta de deflactación de las tablas de IRPF. Los españoles hoy son un 9,8% más pobres por la inflación que el año pasado. Si no les suben el sueldo, malo, porque pierden un 9,8% de poder adquisitivo. Pero si se lo suben, aunque sea para empatar, aunque sea para empatar solo la inflación, ¿sabe lo que pasa? Que saltan de tramo en las tablas de IRPF. Y ustedes recuerden a subir los impuestos. Pase lo que pase, ustedes cargan todo sobre las espaldas de los españoles. Señora vicepresidenta del Gobierno, si no tienen mejores ideas, váyanse y váyanse cuanto antes, porque España solo saldrá adelante cuando les dejemos a ustedes atrás. Señora vicepresidenta, escuchando a usted, escuchando al presidente del Gobierno, a todos los ministros, está bastante claro que sus asesores de marketing les han preparado un triángulo mágico. Da igual lo que preguntemos, ustedes, Franco, Virus, Putin. Para cualquier cosa que les preguntemos, contestan con Franco, Virus, Putin. Con la inflación, por ejemplo. Al principio lo negaban, nos hablaban de un efecto rebote transitorio y lo justificaron con el virus. Después les restaron importancia, nos dijeron que la inflación era transitoria y cualquiera que le preguntaba por el tema era ultraderecha o Franco. Y ahora, tras quince meses, quince meses consecutivos de subida de precios de la cesta de compra, ustedes nos dicen que la culpa es de Putin. Franco, Virus, Putin. Eso está muy bien, señora vicepresidenta, como estrategia de marketing. Seguro que todos ustedes lo manejan bien. Pero la realidad ahí fuera, señora vicepresidenta, es muy dura. La realidad es que los españoles tienen que elegir si comen, si se calefactan, si inciden la lavadora, si llenan el depósito del coche. Y ustedes no se enteran, no se enteran de nada porque no pisan la calle. Silencio, por favor. Ustedes están funcionando las medidas del Gobierno para combatir la inflación. Con la venia, señora presidenta. Ministra, no sé si su respuesta va a ser más o menos intensa. Lo que sí que le exijo es que la haga con la debida educación y respeto. La misma educación que usted tendría que tener para hablar de la Feria de Abril. Educación y respeto debido. El que se merece una tradición que tiene casi 200 años de antigüedad. Porque fue en 1846. Cuando dos convojales, sevillanos de adopción, uno vasco y otro catalán, solicitaron al Pleno la recuperación de esa tradición que tuvo lugar por primera vez desde 1847. Aunque sus antecedentes se remontan al siglo XIII. Pero aquí tenemos la tercera catástrofe que amenaza con interrumpir la Feria de Abril. Solamente suspendida durante la Guerra Civil y en estos dos últimos años por causa de COVID. Esa tercera catástrofe es usted y su reforma laboral, ministra comunista. Silencio, por favor. Los caseteros andaluces denunciaron hace tan solo unos días, y escúchame bien, ministra, que el nuevo marco de contratación temporal impuesto por su reforma laboral, el nuevo marco de contratación temporal, hacía inviable su actividad, que se realiza por periodos de corta duración, vinculados a las distintas ferias que se celebran en toda Andalucía con carácter absolutamente estacional. ¿Qué reclamaba el sector de la hostelería de Feria? Que se adaptase esa normativa general absolutamente irresponsable a sus especificidades, lo que vamos a hacer mañana, precisamente, en relación con las personas que prestan servicios en el ámbito artístico. Esto es lo único que reclamaba la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, que presta servicio de catering a 820 de las 1.040 casetas que se ubican en Sevilla. ¿Qué supone esto? 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, casi 900 millones de euros solamente en Sevilla, el 3% del PIB de la capital ispalense. ¿Usted quién se ha creído que es para extender un falso bulo sobre explotación laboral en las ferias andaluzas? Pero ¿usted quién se ha creído que es para insultar de esta manera a Andalucía? ¿Usted quién se ha creído que es, ministra, comunista? Interpelo directamente a los diputados de andaluces de todo el arco parlamentario para hacer frente común a esta amenaza, porque la feria no es de derechas ni de izquierdas. Es despacio.